Tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, gimme boy, gimme boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so wasted Gimme boy, gimme boy, I'm your baby No sé nada más, ven pa' acá